Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea, a continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline. En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. Voy a recuperar, tiro y para Jean Paul. Estaba muy solo en la presión. Sí, bueno, tenía tres de tucar y es fácil que... Abre tucar muy bien, muy bien. Y se la han quitado entre ellos. Estaban complementados con sus categorías inferiores. Buena parada de Jean Paul, se ha quedado solo. Muy bien. Puede tirar, tiro y buena parada. Para meter en el centro se ha quedado solo, buen disparo y buena parada. Y otra vez, sigue igual. Entra por el centro, tiro y llega. Sigue Adri para ver si... Buen pase. Un tiro de Damián. Muy bien. Y buen backcheck. Y Jean Paul, muy bien. Se escapa, Badova se escapa, tira. Tira y gol. Y gol, gol. Gol de Tuca. Tira y muy bien Jean Paul, muy bien. El rechazo lo coge el mismo jugador, tiro otra vez y gol. Y gol, por el mismo sitio. Gol, no le da tiempo a Jean Paul a levantarse. Entra solo Nico, tiro y gol. Muy bien, gol. Y gol, buen gol. Muy buen gol de Nico. Media altura, cruzada. Badova estaba en la valla delante. Arante, agarante en la valla. Contra uno con backcheck. Y bien cerrado. La defensa de Sempatine. Ojo que lo dejan solo. Y pase. Otra vez se queda solo. Otra vez pase. Segundo palo. Y un pase controlado el partido. O sea... A ver un pequeño error. Buen pase. Y buen tiro, buen tiro. Tiro fuerte que se va afuera por poco. Casi consigue el pase a Dani. Uy, para bien el portero. Vale, bien. Sergi. Uy, tiro por fuera de Sergi. Buscando el espacio. La defensa de Rubio un poco estática. Es un poco estática. Ha entrado por el centro. Sí, solía. Llega a los largueros. Dos contra uno. Tiro, buena parada. Muy buena parada de porno. Ahora, Marc. Buena defensa de la jugadora de Tucans. Con el palo. Bien. Ahora. Y... Falta de... Bien esta inferioridad. Tiro un poco. Y ahora... Y el pase. Si logra dar el pase, no. Tiro fuerte. Buena presión del jugador de Tucans que lo consigue. Tiro un poco forzado que para Jean Paul. Sí, la verdad es que el dos. Buen tiro y buena parada de Marc. Otro tiro de Tucans que va fuera a contra de Adri. Y Adri, prueba de ar. Buen tiro y buena parada de Adri. Tuto, Tucans se ha metido casi los tres goles. Muy bien, Jerry. Se va bien, Manu. Tiro y gol. No ha cerrado bien el espacio. No, era un 3-1. Y ya... Uy, se ha quedado solo. Solo intenta llevarse el pull. Muy bien cruzado. Y... Uy... Todavía lo voy a controlar. Está solo. Está la defensa totalmente... Buena defensa del... Se ha quedado sola. Y... Uf. Y uy, otra vez. Otra vez. Ha fallado dos seguidas igual. Buen pase. Buen pase. Cruzado. Solo. Solo y gol. Y no perdona. Sí. Miquel pocas veces perdona, la verdad. Han encontrado el número 57, Miquel, solo en el lado izquierdo, que ha recibido y ha tenido el tiempo para pensar y colocar el puck donde el portero no podía hacer nada. La verdad es que este niño es bastante goleador y dejarle solo delante al portero es bastante peligroso. Se le ha notado. Sí. Se le ha visto la idea bastante clara. No se ha puesto nervioso. Ha controlado el puck. Ha mirado. Y ha colocado donde la... Sí, ahora están entrando gol. Otro, aunque raso, pero muy pegado al toste y donde el compañero Nil se va. Y prueba y buen tiro, buen tiro. Vuelve a llevar Tukans. Y un jugador solo. Y... Muy bien, Marc. Muy buena parada de Marc. Vuelve a tener un tiro de Marc, Marc para, otro tiro y vuelve a parar el Marc. Y tampoco la puede agujerear la defensa. Ahí, buena recuperación, buen pase. Se han estorbado. Se pierde, menos un 2-1. Buen tiro de Adri. Buena parada del portero también. Estaba muy bien colocado el 2 contra 1. No estaba bien. No, Rosa para mí tenía que haber ido a portería. Al otro lado. Al otro lado al menos. Pero bueno. Intentado el pase que le diera. Ayuda Marc. Se hacen un pequeño lío, pero al final sale Nil con el controlado. Va a buscar tiro. Tiro de Nil y buena parada del portero de Tukans. Muy buena parada del portero de Tukans. Que estaba bien colocado. Seguro. No me quedé en el feo, ¿no? Pase. Muy bien. Muy bien la jugada ahora. Muy bien la jugada de presión de Rubí. Muy bien la línea infantil. Buena parada del portero también. Han presionado bien en la banda. Han conseguido robar el... Se la jugada es sencilla. Buena parada. Muy bien Marc. Sencillamente, pero un jugado detrás del portero de Tukans. En medio, tiro y muy bien Marc. Muy bien Marc. Están Kans, solo que no le ha visto. Pero... Me acuerdo de estar solo. Sí. En el sitio el portero... Uy, se cae el calor. Se cae el calor. Se va solo. Y no se ha arriesgado a tirar de la escapa. Pero si se aprovecha, tiro de Nil. Muy buen tiro y buena parada. Desapillado, se escapa Nil. Se escapa Nil. Y... Muy buena parada del portero. Solo. Uno solo de abajo de portería. Pase y ha fallado. Ha fallado. El palo otra vez. Estaba totalmente vendido. Dos contra el portero. Presión. Y la fortuna ha estado del lado del Ruiz. Buena parada del portero otra vez. Defensa. Otra vez solo. Rápido, solo. Segundo palo. Están fallando. Uno contra tres. Y bien, bien cerrado. Y entra solo. Buena parada. Muy bien. Muy bien. Buena parada. Uy. Muy bien. Ha faltado poco. Ha cerrado. Tienes que ir. Claro. Solo por velocidad. Ahora un dos contra cero. Pase. Pase. Ha vencido bien rosa. Pero... Pase un poco arriba. Y ahora la contra. Bueno. Dos contra dos. Dos contra dos. El otro jugador se ha ido hacia atrás. Y palo otra vez. Rebote y crean espacios. Otra vez solo. Bien Marc. Y se la han metido en propia. No, la ha parado. ¿La ha metido? No, no. Ha sido gol. Ha sido gol. Ha sido gol. Vale, vale. No sé si la termina de dar rosa o lo haya dado el jugador. ¿La ha metido el jugador? Sí, sí. Sí. La ha metido Marc. Pase buscando la curva de la valla. Y se queda solo en Nil. A ver si la mete. El de Honor. No. Se le escapa. El 2-0 ha sido el pase. Ahora se le ha escapado un pelín a Nil. 3-2. Bien cerrado por Nil. Pase. Pase. Totalmente. Muy buena jugada de Tukas. Muy buena jugada de Tukas. Muy buena parada de Marc. Pero están totalmente jugando a placer. En este último minuto. Sí, también los jugadores están haciendo los cambios muy... Rosa, a ver si... Tira y... No. La interpuerto del Stigma. Entonces el tiro ha salido muy fácil. Está buscando rosa el gol. 11 segundos. Para... Muchas gracias por ver nuestro video. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!